Por ahí va mi chaparrita componiéndose todita Con sus ojos grandototes y su boca chiquitita Tiene cintura delgada, lo demás muy bien formado Parece yeguita fina de esas que no han amansado Ay chaparrita de oro ¿Quién fuera tigarro de hoja? Para que tú me enseñeras y acabarme en tu boca Estrellita marinera dime en dónde está tu pilo Porque de esa chaparrita quiero hacer su consentido Ay chaparra de mi vida mira que causolidad Cada vez que quiero hablarte me acompaña tu mamá Ay chaparita de oro ¿Quién fuera tigarro de hoja? Para que tú me enseñeras y acabarme en tu boca Música Música